Tiene la palabra el asambleísta Rubén Bustamante. Gracias señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. El día de hoy, sin lugar a dudas, estamos abordando un tema fundamental y de vital importancia para el país como es el Código de Salud. Y yo creo que el tratar el día de hoy del Código de Salud simplemente nos enmarca también dentro de lo que debemos hacer como Asamblea Nacional y que marca la línea realmente de lo que tenemos que hacer en las diferentes leyes que tratamos dentro de la Asamblea Nacional y es el compendiar, juntar en definitiva, unir las diferentes normas o leyes que tenemos respecto de un tema. En este caso, el Código de Salud une o junta alrededor de 45 leyes dispersas y eso es fundamental. Pero sobre todo, un cuerpo legal que trae al debate algo vital, que es la salud del ser humano. Este derecho fundamental, sin lugar a dudas, que debe comprometernos a todos y todas para realizar el mayor esfuerzo, el mayor esfuerzo y que el día de hoy, o cuando termine este proceso de debate del Código de Salud, podamos realmente mostrar al país una ley que genere bienestar a nivel del ser humano en lo que se refiere a la salud. En este sentido, también encontramos en este Código de Salud, de que un área importante está hablando del tema de investigación. Y al hablar de este tema de investigación, es fundamental reconocer que la potestad en los temas de investigación, sin lugar a dudas, lo tiene la autoridad sanitaria. Si bien existen múltiples áreas de investigación que tenemos que realizar en el país, sin lugar a dudas, hay una común a nivel de todo el planeta. Y esto tiene que ver con la gerontología y la geriatría, o sea, lo relativo a la vejez. Este es un tema fundamental y que creo que lo trae también el Código de Salud y que es necesario decir algunas líneas también sobre este tema. El envejecimiento es una etapa natural de todos los seres humanos, pero el aumento en los porcentajes de envejecimiento, gracias a los avances de la medicina, entre otros aspectos, debido a fenómenos culturales, como la reducción de la natalidad, generan nuevas preocupaciones al conjunto de la sociedad. Y este tema no solamente es de carácter médico, sino que es cultural, social, económico, pues no solamente debemos hablar de qué enfermedades son propias de la adultez, sino de qué tipo de actividades deben realizarse, de cómo sostener nuestros sistemas de seguridad social, inclusive del fenómeno de la soledad y sus consecuencias psicológicas. Estimo en ese sentido, señor Presidente de la Comisión, que se hace necesario que cuando hablamos de investigación en salud, hagamos expresa mención del tema, por lo que sugiero que en la parte final del artículo 290 se incluya el siguiente inciso, abro comillas, la entidad encargada de la investigación en salud pública promoverá con especial énfasis la investigación gerontogeriátrica, la misma que se desarrollará considerando los enfoques intersectorial, intergeneracional e intercultural en coordinación con las autoridades nacionales en materia de inclusión económica y social, seguridad social y educación superior. De igual manera, al revisar el texto del proyecto, vemos que se deroga el Decreto Supremo 1600 del 13 de julio de 1977, que declaraba a Vilcabamba, una parroquia de mi provincia, de la provincia de Loja, como lugar de investigación científica, probablemente en armonía con las nuevas disposiciones relativas a investigación en salud. En este punto, considero que, si bien este decreto había tenido una ejecución a medias, su derogatoria podría proceder, en eso estaríamos de acuerdo, siempre que los aspectos positivos de esta norma se conserven, ya que es innegable que existen particularidades en Vilcabamba que deben hacer que continuemos conservando dicho lugar y promoviendo en él la investigación científica. Por ello, quiero proponer, señor Presidente de la Comisión, que como disposición general se incorpore lo siguiente, abro comillas, para el desarrollo de la investigación gerontogeriátrica, la entidad encargada de la investigación en salud pública considerará, especialmente al Valle de Vilcabamba, provincia de Loja, en atención a sus particularidades. De igual manera, las autoridades nacionales en materias de turismo y ambiente promoverán la conservación del ambiente y condiciones de vida características del lugar, vigilando que la acción humana no genere niveles de riesgo que amenacen su equilibrio, cierro comillas. Esto iría en armonía con lo señalado anteriormente respecto de la investigación gerontogeriátrica y, a su vez, nos permitiría mejorar las actuales disposiciones respecto a este importante lugar, que más allá de que yo sea de Loja, constituye un espacio de importancia mundial en cuanto a salud y longevidad. Espacio que, por encontrarse en Ecuador, debe ser asumido como una responsabilidad de todos. Entonces, compañeras y compañeras, el día de hoy se ha debatido, se han topado, creo, la mayoría de los temas que conciernan al Código de Salud y creo que la Asamblea Nacional, en lo particular es mi criterio, de que los aportes de los diferentes asambleístas van a hacer que este texto, que este libro, que esta norma legal se constituya un verdadero baluarte y aporte, sobre todo a la salud, para las personas que habitamos en este país. Y no solamente las que habitamos en este país, porque muchos hermanos de vecinos países también acuden a este servicio de salud en el Ecuador. Con ello, señor presidente, quiero agradecerle por la oportunidad. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por escucharme.